En toda la reacción, a la luz, a la luz En toda la reacción, a la luz, a la luz Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rodeado Porque cuando alabo, tú estás a mi lado Mientras tenga aliento, mi alma cantaría Alaba a Dios, mi corazón, mi alma Alaba a Dios, mi corazón Te alabo en el sentido, y aun cuando no Te alabo y sé, te alabo y sé Que estás en otro Es más que un sonido, es adoración Cuando alabo, cuando alabo, callar y cojo Mientras tenga aliento, mi alma cantaría Alaba a Dios, mi corazón Mi alma Alaba a Dios, mi corazón Para siempre, te alabo, mi alma No me detengo, mi Dios vivo está Como me voy a callar, mi alma Alaba a Dios, mi corazón Para siempre, te alabo, mi alma Alaba a Dios, mi corazón Mi alma Alaba a Dios, mi corazón Alaba a Dios, mi corazón Alaba a Dios, mi corazón Que toda la Que toda la Reacción Alaba a Dios Alaba a Dios Que toda la Que toda la Creación Reacción Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios ¡Gracias!